Los ocho danzadores se sitúan en dos filas enfrentadas, sujetando los palos con las dos manos en horizontal y los brazos hacia abajo. Al ritmo de la música comienzan a mover los pies y se da comienzo a la pasadilla mientras golpean sus palos alternativamente. Dan un salto y quedan todos en una única fila a la vez que dan tres golpes un palo contra otro con los brazos en alto. El siguiente salto, siempre avanzando hacia adelante, sirve para cambiar la calle de los danzadores y a la vez se vuelven a dar tres golpes en alto. Así sucesivamente, primero en una fila y luego con cambio de calle, van girando hasta llegar a la posición inicial. Se repite la coreografía entera de nuevo. Terminan sujetando cada danzador los palos en aspa a la altura de la cara.